¡Hola mis niños y mis niñas! Hoy día trabajaremos en identidad de autonomía prekínder Miss Andrea. Los invito para que se coloquen cómodos porque hoy hablaremos sobre el delfín, mi animal acuático favorito. Aquí les presento a el delfín. Este es mi animal favorito de los que viven en el mar. Les cuento que el delfín es un mamífero asombroso que forma parte de los cetáceos y está considerado como uno de los animales con más inteligencia sobre los otros. Los delfines son mamíferos acuáticos que viven en casi todos los mares del planeta. Su cuerpo es alargado con una aleta dorsal y dos laterales que cambian de forma y tamaño según la especie. Generalmente los delfines nunca nadan solitos. Siempre andan nadando en conjunto. Ya puede ser la mamá, con el papá, los hijos, los primos, los tíos. Todos nadan acompañándose unos con otros. Bueno mis queridos niños y niñas, ahora es tu turno. ¿Cuál es tu animal acuático favorito? Hoy día tendremos unas pequeñas disertaciones donde tú podrás contarme sobre tu animal favorito. Nos vemos en la clase. ¡Chao, chao!